Cuando pienso en ti Me llegan recuerdos de lugares bellos llenos de calor De una infancia dulce llena de ternura y también de amor ¿Qué sería de mí sin ese cariño con el que crecí? Debo agradecer ya que por causa tuya es que hoy estoy aquí Fuiste tú la luz que alumbró el camino que yo reconozco La mano que me guía, la voz que me motiva y me anima a seguir Te quiero decir Que me invade la paz con tan solo saber Que tú estás junto a mí Y tu constante amor fue quien le dio poder Para poder seguir El destino que Dios me dio para crecer Y poder ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!